Estoy seguro que inclusive desde el año pasado este acuerdo está vigente y que Evo Morales lo niegue, tampoco nos debe preocupar. Evo Morales niega la violación a la Constitución, le negó la posibilidad de ser democrático al país y por supuesto viola un referéndum y aparte hace fraude y también lo niega porque no puede negar un acuerdo que ya se viene dando desde el año pasado. Hay un acuerdo por supuesto ya realizado entre el ala radical de Creemos y Evo Morales porque Walter Chávez también promocionó y posibilitó este acuerdo. Y el acuerdo es por supuesto para desestabilizar a un gobierno, para desestabilizar la política boliviana y eso es lo que va a suceder de aquí para adelante. Vamos a tener un gobierno totalmente inestable y un gobierno que no va a poder cumplir con una agenda legislativa que se proponga porque por supuesto ya hay esa intencionalidad. Andrónico pierde el día viernes mientras se elegía también en Cámara de Diputados la directiva. promesa incumplida de parte de estos radicales hacia Arce y el lunes se vuelcan y el lunes ganan Andrónico. Es porque sencillamente hay una intención que no tiene ninguna agenda más que imposibilitar a que este gobierno pueda avanzar y obviamente no hay ninguna estrategia en ese sentido porque se están agarrando de un tema institucional que nosotros como Alianza Creemos veníamos diciéndolo y se agarran de los dos tercios cuando la Alianza Creemos posibilita más bien una sentencia y que da lugar al consenso que estamos buscando hace mucho tiempo. Si no pensamos en el país no vamos a lograr mucho y si estamos pensando en que tumbar al gobierno es la solución para que Evo Morales vuelva, ahí estamos peor. ¿Por qué luchó este país? ¿No luchó los 21 días? ¿No luchó en contra del fraude? ¿No luchó por la violación del referéndum? ¿No luchó por tumbar a un dictador? ¿Por qué se le quiere dar oxígeno ahora? Que respondan, que lo digan y que nos digan de una vez que lo quiere Evo Morales de presidente nuevamente. Evo Morales está en un rincón en mi criterio y es mucho más fácil generarse una agenda sin Evo Morales que con él. ¿Cuál es la intención? ¿Qué quieren esconder? ¿Sus intereses? ¿Qué intereses tienen que lo digan? Están secuestrando la verdad y secuestran además la verdad para la gente. Utilizan a la gente como carne de cañón. Además, hace mucho tiempo viene una campaña de desinformación y han desestabilizado la institucionalidad cruceña. La han confrontado. Lo ponen al paredón al presidente del comité. Lo ponen al paredón a Romulo Calvo. Lo ponen al paredón al rector. Lo ponen al paredón a las instituciones privadas. Y despenestran a quien se pone al frente. ¿Con qué intención? ¿Qué ganan? ¿Qué ganamos? ¿Santa Cruz dividida? ¿Acaso Santa Cruz no era la base fundamental de la oposición en el país? ¿Cómo nos ven desde Occidente? ¿Ya nos ven débiles? ¿Qué pena? ¿Qué pena que así sea y qué pena que estén pensando en que Evo Morales es la solución para el país cuando todo este país se movilizó en su contra? ¿Cuál es el movimiento en el país? ¿Por qué? ¿Está discutido... ? Gracias.